¡Opciones para el feriado! Iguaranda es uno de los lugares más visitados durante el carnaval. Las autoridades, las coloridas celebraciones, las cascadas y los negocios de queso y chocolate en la parroquia de Salinas forman parte de estos atractivos. Con Henry Dueñas conozcamos un poco más de este punto de la provincia de Bolívar. Son 100.000 turistas que llegan cada año a Salinas de Guaranda. En el 92 llegan una pareja de suizos que fueron jubilados en chocolate. Víctor Llanchalequín es el guía que nos lleva a conocer cómo procesan el chocolate que viene de Europa y es de manos ecuatorianas. Lenin Gaivor llegó con un grupo de alumnos de la SPOL de Riobamba para que aprendan de los beneficios del emprendimiento. La idea es que vayan acercándose a ese mundo empresarial, ese mundo del microemprendimiento, que es un ejemplo de esta parroquia para todo el país. El queso con albahaca es un queso andino. Otros visitantes, en cambio, están aquí para conocer personalmente de Paola Ruiz por qué los quesos de Salinas son especiales. Nosotros consideramos como ecuatorianos que esto es un verdadero desarrollo en el país desde el punto de vista comunitario. También tenemos lugares atractivos como las minas de sal e inclusive de donde proviene el nombre de Salinas, también tenemos cuevas arqueológicas. De la sierra de Salinas de Guaranda al subtrópico de Echandía, existen 74 kilómetros de carretera, hora y media de viaje y una ruta de cascadas para conocer. Cinco cascadas reciben al turista en Altanira, donde hay senderos para compenetrarse con la naturaleza. También les ofrecemos lo que es en gastronomía, lo mejor aquí con comida criolla. ¿Y el costo de ingreso a las cascadas? El costo es de dólar 50 por persona y 75 los niños. ¿Seguridad? Una seguridad máxima, estamos en una zona sumamente muy tranquila. Un feriado para disfrutar y conocer de emprendimientos, inolvidables anécdotas para quienes aventuran a explorar los rincones del Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!